Puebla busca contrarrestar uno de los fenómenos que se ha incrementado en los últimos tiempos en materia de atentar contra la propia vida. Se trata del suicidio, una salida fácil para algunos que piensan que sus problemas no tendrán solución alguna. Los factores económicos y sentimentales son los detonadores de este fatal final. En lo que va del año, la Fiscalía tiene registrado 245 suicidios en el Estado, principalmente en las zonas más marginadas de la entidad. Soy mamá y aquí vine a dar mi testimonio de lo que yo intenté hacer hace nueve años, el quitarme la vida por una depresión económica y también enfermedad. A mi hija, la más chiquita, le detectan leucemia. Desgraciadamente ya no teníamos dinero para seguir con el tratamiento y yo decido quitarme la vida. Para Teleformula Puebla, informó Tania Flores.